El Ministerio de Liberación y Sanidad presenta, bajo la guiadura de Roger Muñoz. Cristo libera. Jesucristo vino a liberarte. Encuentra en nuestro ministerio, sanidad física y espiritual. Cristo libera. Un ministerio creado para enseñarte a ser libre. Cristo libera. Ya tengo que decir de este hombre. Ya tengo que decir de este hombre ya. Y me enamorás. Ok, pues déjalo pues. Te va a hacer para siempre, ok. El nombre de Jesús, el Señor. Para siempre, ¿está claro? Te da todo tu reino enseguida, ok. No dejes nada en este hombre, ni en la familia, nada. ¿Está claro? Para siempre. El nombre de Jesús, el Señor. El nombre de Jesús, el Señor. El nombre de Jesús, el Señor. el trabajo de este hombre se acabó el trabajo de este hombre ya se le consideró buen señor creo que se lo buscaba también lo que causó bien le dijo a este hombre la cosa que se le hizo ofendió mucho al señor por si yo lo perdonó totalmente lo perdonó tu lo sabes bien que es el primer divorcio perdonado vete para siempre el número de gestos para siempre para siempre para siempre el número de gestos de calibrado gloria a Jesús Manuel gracias 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 mi Dios gracias Señor gracias Jesús gracias Jesús amén el saco corazón el saco está arrepentido ya gracias se desplaza a él cuando llegara enseguida cuando llegara enseguida tengo una alegría en el corazón bien bien n que lindo sentirse así ven tranquilo sea el señor makkel señor Ya, así es. Vamos a ver ya. Si, tranquilo. Tranquilo ya. Si, mucho más tranquilo. Ya estaba un poco aburrido de hacer las cosas mal. Y de mentirle a Dios y mentirme a mí mismo mucho tiempo. Mucho tiempo luchando, mucho tiempo batallando con esto internamente. Y estuve en un centro de rehabilitación aproximadamente 5 a 6 meses. Salí de este hace como un mes por el problema de consumo de cocaína. La verdad que la he pasado muy mal. Y estoy en este momento reconstruyendo. Estoy en casa de mi madre, que en este momento está trabajando. Y lamentablemente he vivido en pecado muchos años. Tengo una hija de 11 años. Y no me he casado con mi pareja. Conviví muchos años con ella, 10 años. Y hemos vivido en pecado todo este tiempo. He asistido a la iglesia. He visto y he sentido la misericordia de Dios. He sentido y he palpado en carne viva su bendición, su amor. Y todo lo bueno que nos puede entregar. Pero siempre termino pagándole mal. Siempre termino ofendiéndolo. Siempre termino mintiendo. Y haciendo las cosas mal. Destruyendo lo que más amo. Mi familia. Y el amor a Dios. Porque un montón de veces he mentido. Y he mentido. Y he dicho que voy a ir a la iglesia. Y no he ido. Y he ido a consumir droga. Y eso después me pesa bastante. Me deja un peso enorme. Lo bueno es que tú te has arrepentido de esos pecados. Y el Señor está en tu corazón. Y lo que usted es que la. Lo que está adentro. Lo Espíritu Maduro que está adentro. O sea. Son los que hacen. Incluso induce que la persona vaya a hacer otras cosas. La persona puede hacer nada. Solo a través de Jesús. Hasta que no salgan su demonio. En nombre de Jesús. Mi Señor. Pues yo sigo ahí ya. Esta persona. Lucha. Pero nada. Ahora. Después vamos a seguir con más cosas ya. Pero ahora. Está vivo de tranquilo. Perfecto. Perfecto. Sí. Siento una tranquilidad. Una armonía. En la habitación. Que me va a dejar descansar. Esta noche. Amén. Pues estamos a. Enero 19 de 2015. Aquí estoy en Sarah Washington. Aquí son las 9 y media de la noche. ¿De qué horas allá hermano? Acá son las 2 y media de la mañana. De la madrugada. Estamos en. Estás en Chile. En Chile. En Chile. Ah bueno. Bueno. Yo te alegro enseguida. Hermano. ¿Cuál fue tu experiencia? Eh. Entré en conexión. Entré en conexión. Entré en conexión. De inmediato. Con una. Eh. Con. Con lo que. Me estaba guiando. Tú. Oye. Eh. Fue una. Una conexión. Y algo. Que estaba en mi cuerpo. Que. Eh. Yo sentía tu voz. Pero. Eh. Algo manejaba mi cabeza. Algo estaba manejando mi. Mientras tú hablabas. Yo entendía lo que tú ibas hablando. Pero. Yo no sentía que era yo el que estaba respondiendo. Eh. Era algo. Algo. Algo que me movía. Movía mi cuerpo. Después sentí. Un calor. Un calor. Pero. Un sofocante. Empecé a transpirar. Eh. Y. Luego sentí un frío. Algo. Frío. Helado. Que. Me. Estremeció. Y. Ahora. Estoy. Así. Feliz. Contento. Alegre. El cuerpo. Relajado. Ya recuperé la temperatura. No estoy transpirando. Increíble. No. Gloria a Jesús. Ahí. Te liberó. Te liberó. Te liberó. Sigamos los. Los procedimientos ahí. Para. Los pasos. Mientras conecta. Para. Como el asunto. Y entonces. Para. La. Talma. Adelante. Perfecto. Empeza a hacer más ayuno. Ok. A esta. La página. Internet. Estaba. Oraciones. Tiene que mantener. Oración. Siendo que era espiritual. Y seguimos. Herman. Hombre. Mi hermano. Yo me lo única. Hermanazo. Ahí. No hay problema. la purificación para jesús siempre así